Un detective muy capaz, joven con una misión Un muchacho muy a ver, es cerca de esta canción Nadie me podrá engañar, su genio no se puede dudar Este chico comprobará, que el crimen nunca apagará En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar Cuando es sombra y de luz, la verdad se logra ocultar Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar Alguien que no la deja de buscar Alguien que no la deja de buscar Un detective muy capaz, joven con una misión Un muchacho muy a ver, es cerca de esta canción Nadie me podrá engañar, su genio no se puede dudar Este chico comprobará, que el crimen nunca apagará En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar En este mundo de sombra y de luz, la verdad se logra ocultar Pero siempre suele llegar, alguien que no la deja de buscar Alguien que no la deja de buscar Alguien que no la deja de buscar Alguien que no la deja de buscar